bienvenidas a un nuevo capítulo de verdades digitales a sección de entrevistas de mi podcast tecnología con tetas donde entrevista a los grandes del mundo online para que nos cuenten esas verdades y confesables que sólo cuentan aquí y hoy vamos a estrenar formato porque hoy es una entrevista a tres porque vienen irma y miriam que son el dúo que forman planifica y vencerás bienvenidas chicas hola y debe conoceros contadles qué es planifica y vencerás y con qué les podéis ayudar eso tú irma yo ataco venga yo soy irma soy el 50% de planifica y vencerás y la otra voz que habéis oído por ahí es miriam y juntas pues lo que hacemos es crear planes de acción y herramientas sistemas paso a paso para ayudar a las emprendedoras a ser más eficientes más productivas y poder conseguir todo lo que se propongan y bueno estamos nos emociona nos encanta crear planes de acción son unas tías muy de acción y ahora vais a oír ahora cómo hablan y lo concretas que son personas llevamos bien pues ya sabéis cómo va esto seis preguntas siempre son las mismas hoy no sé cuánto tiempo nos quedará para comentar porque como son dos y contestan pues vamos a ir viendo experimentos a nosotras señoras cuántos suscriptores teníais al final de vuestro primer año de nuestro primer año sí vale un estimativo pero no eran muchos e irma al primer año 50 300 300 nada era ridículo para que todos empezamos por algún sitio nadie empieza por 5.000 no claro eran pocos pero era el primer año entonces yo creo que acabar el año el primer año con 300 cuando tienes ni pajolera idea de lo que estás haciendo está bastante bien como vendisteis vuestro primer producto digital yo creo que miriam se acuerda nuestro primer es que esto lo voy a estar yo porque nuestro primer producto digital fue el no drama plan que es el nombre de nuestro podcast que acabamos de estrenar hace poco y de hecho le pusimos este nombre en honor al primer producto digital que tuvimos que se llamaba no drama plan que nos pareció un título genial para el momento en el que apareció o que decidimos sacar lo que fue el inicio de la pandemia maravillosa y famosa pandemia de 2020 y dijimos la gente nuestras chicas necesitan un plan y se va a llamar no drama no drama plan porque había mucho drama en ese momento es verdad es verdad no me acordaba tía la primera venta del drama plan os acordáis yo no me acordaba del producto llevamos tres años de una producción increíble entonces yo ya estoy olvidando las cosas yo creo que fue una clienta barra amiga y igual me equivoco y no fue la primera fue la tercera pero creo que fue lucía de lucir más puede ser sí puede ser puede ser venga esta cada una va a contestar por separado gadget o app favorito de vuestra idea personal o profesional va miriam tira que irma contestaba todo vale yo mi preferido vale whatsapp vale lo que quieras mientras sea una herramienta que a mí me facilita muchísimo la vida y whatsapp sería mi preferido si quieres te puedo contestar incluso por irma esto se llama simbiosis es como voy a que son muchos de esos de parejas no que van con la pues eso no voy a abrir la boca venga irma irma tiene un tándem no puede separar dos necesita trello y calendar calendar tengo que decir que va ganador de goleada a la temporada pos navidad y ha salido dos veces whatsapp cosa que a mí me ha sorprendido que miriam dijera whatsapp en el concurso de parejas yo hubiera hubiera sacado la pizarra que no era hubiera hecho fail quieres comentar algo sobre trello y calendar herma bueno es que puedo hacer bueno y de hecho he hecho ya varias masterclass sobre cómo trello me ayuda a ser ya te diría esta mejor persona sabes entonces me ayuda a ser mejor persona ya no mejor emprendedora o más productiva o más eficiente y nos ha ayudado pues a ser capaces de gestionar todo lo que gestionamos sino que es que yo os diría que es que me voy a ser mejor persona porque hace que tengo una paz mental que me hace mejor persona sabes es otro nivel tienes la presión es otro nivel para mí tengo que decir que estas chicas venden herramientas entre ellos que son una pasada son lo más ya les hago yo la pelota porque ellas no se la van a hacer así que ya se lo hago yo mejor decisión tecnológica que habéis tomado en vuestro negocio venga contesto yo tecnológica yo creo que fue irnos el año pasado hacia Kajabi pero y no es porque no tenga sus limitaciones si no nos peleemos ahora mismo estábamos peleándonos con él sino por el tema de unificar nosotros teníamos ya creado tú lo sabes bien un monstruo de herramientas ahí fusionadas unas con las otras que nos estaba dando muchos olores de cabeza entonces al unificarlo en una herramienta que aglutina pues en el marketing nos ha ayudado muchísimo o sea yo creo que irnos a Kajabi Irma ¿quieres añadir algo? sí estoy de acuerdo eso y quizá la siguiente sería que es muy muy de los inicios tener una gestora que te lleve la contabilidad eso no sé si es tecnológico pero claro es fiscal tecnológico pero está bien que lo digas sí es tecnológico gestional ¿sabes? pero bueno es también una parte como muy técnica ¿no? y a mí eso me da mucha me da muchas alegrías no tener que hacerlo una cagadilla hay cada una porque cuando digo esto la gente me dice hay solo una va vosotras tenéis dos cagadillas confesables que ayuden a las personas que nos están viendo y o oyendo a evitarse un bache en el camino vamos a ver nosotras como todas por lo visto tenemos muchas cagadas ¿vale? ahora me va a costar elegir una a mí y otra a Miriam pero sí que es verdad que nosotros por ejemplo en nuestra newsletter y ahora vamos también a hacerlo en el podcast compartimos todas las cagadas que metemos o sea porque de cada cagada sale una lección entonces a ver a mí ahora me está costando elegir una cagada porque yo soy muy de pasar pantalla y me olvido fácil pero seguramente una habrá sido una así como bastante reciente enviar una un embudo de emails de venta de no me acuerdo ahora que íbamos a vender a una a un segmento de la base de datos que no tocaba y que no venía a cuento de nada ¿sabes? pero quien no haya hecho esta cagada es que no hace email marketing o sea quien no haya hecho esto del enviar a todos ¡oh mierda! que esto era solo para las alumnas del curso exacto y era como una promo especial lo típico promo especial para los que han venido a no sé qué enviar a todos y se envía a todos y esto fue esto me coge un ataque bastante intenso en el momento y eso es un clásico más cagada yo tengo otra pero viene de antes de Planifica pero Irma está relacionada o sea que se va a acordar perfectamente que era de la época de América Social Media que era una época en la que yo estaba empecé en la que tenía que saber de todo mucho entonces yo por las noches tú lo sabes Alba me tragaba todos mis tutoriales del mundo acabamos de hacer una web maravillosa que me la había hecho Irma y no sé qué hice por la noche que yo quería poner un plugin no sé qué puse no sé qué puse que me cargué media web acabamos de lanzarla ¿te acuerdas? o sea me la cargué me la cargué entera por toquetear pues claro vas tocando y me la bueno me la me la petí Doife esa también la ha hecho que acabas de poner una web nueva y dices ah voy a actualizar plugins actualizar 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 y de repente hace y es como ups he tocado algo que no era la gente no sabía cómo decirle a Irma que yo no que ya no está ya no está por suerte no hacen copias de seguridad de manera automática eh tú que eres una persona autodisciplinada de hacer las cosas bien pero la de webs que me encuentro sin copias nos da para hablarlo luego si queréis no sé si te sirve no suena de macro cagadas pero es verdad que esta pregunta de las cagadas nos la han hecho muchas veces y es una pregunta que a mí me cuesta mucho contestar por lo que te he dicho antes es que yo hago mucho borrón igual me cabreo mucho en el momento y me enneuro mucho pero luego mmm se me pasa se me pasa rápido y lo olvido entonces me cuesta mucho responder a la de una cagada que realmente sea como de guayla vaya cagada metiste es que las borro pero está bien cada una como esto pasa una cada semana contar sus cagadas vamos acumulando cosas chicas qué retos tenéis por delante en los próximos 10 meses 12 año no sé ni por dónde empezar venga Irma tenemos vamos a hablar podcast primer reto me lo he escuchado doy fe que está muy guay muy guay ese primer capítulo está muy interesante y viene que yo no escucho podcast ah no jamás no me entran no me entran en mi vida en serio a mí grabo dos capítulos a la semana y hago audios adicionales para la membresía y tal pero es que no es un formato natural para mí o sea no me voy a andar y escucho podcast cuando me voy a andar me voy a pensar vale no entra vale es un honor entonces que hayas escuchado el primer episodio de nuestro pues qué guay qué ilusión pues primer reto ya lo ha dicho Miriam es el no lanzar el podcast porque este era el reto del 2022 o sea el trabajo se hizo en 2022 lanzarlo ya está lanzado es mantenerlo y conseguir posicionarlo para que realmente sea un canal de comunicación estratégico para nosotras que sí que nos apetece mucho hacerlo pero tiene que servir para traer resultados y mover más la aguja porque el reto está ahí en conseguir que esto realmente traiga un retorno de la inversión de tiempo de energía de dinero que ha representado ponerlo en marcha este es el gran reto tenemos más vamos a seguir sacando otras herramientas otros infoproductos tenemos ahora uno que sale nada en un mes y medio dos meses y luego estamos creando vamos a empezar a crear ya a ensuciarnos las manos porque creado ya ideado más o menos ya lo tenemos un programa más grande para ayudar sí de hecho uno de los retos de también la transición 2022-2023 ha sido matar el que era nuestro programa grupal estrella que se llama el puzzle matarlo y enterrarlo digamos que lo matamos en 2022 y lo hemos enterrado en 2023 y ya le hemos puesto las velas y todo que nos ha costado y eso ha sido un reto porque a nivel ambiental el let it go no no es que esto hay que dejarlo ir hay que dejarlo ir y mucha gente nos ha preguntado y ya ha metido igual no te interesa yo te lo cuento nos han preguntado por qué hemos tomado esta decisión porque puede sonar o puede parecer que lo hemos hecho porque no funcionaba pero precisamente ha costado dejarlo ir porque era un programa que sí funcionaba que no es que vendíamos pocas plazas que era lo que queríamos pero es verdad que era un programa que funcionaba que tenemos muy buen feedback que la gente salía muy contenta del programa pero entre otras cosas nosotras y esto es una confesión aquí entre amigas estábamos aburridas del programa cuando tú te das cuenta de que ya no te motiva ya no te inspira ya no te apetece hacer eso está claro que tú no entregas tu mayor potencial en el programa y ahí estábamos yo estaba incómoda ya eso es el sentir de que pereza otra edición no, no puede ser este es el momento recuerdo que di clases de inglés en la prehistoria de mi vida y el tercer año que me dieron los mismos libros con los mismos grupos dije hasta que he llegado me voy a trabajar a otro sitio o sea no puedo volver a dar lo mismo este sentimiento que explicas tú no puedo volver a dar lo mismo con los no son los mismos críos pero vaya a la media son la misma y lo dejé y me fui a hacer otras cosas gracias a Dios yo que sé igual todavía estaría ahí dando clase de inglés yo que sé bueno nosotros lo tenemos muy claro uno de los valores de Planifica es la diversión y en el momento en que las dos estábamos en plan pero es que hay que ser realista no te diviertes 100% de tu tiempo haciéndolo todo pero tienes que tener un porcentaje y una balanza que la diversión tenga un peso importante y cuando vimos que ya se descompensaba mucho ya muy a nuestro pesar tenemos que dejarlo ir y dejar espacio a algo que sí que nos hace mucha ilusión y que verá la luz este año súper estaremos súper atentas habéis dicho dos cosas que quiero rescatar te voy a dar otro reto espera tengo otro reto venga otro reto es el que nos hemos puesto como objetivo principal del año simplificar ah sí y ya hemos empezado el año complicándonos mucho la vida o sea que ese reto nos va a costar mucho de conseguir porque somos especialistas en llenarnos el plato de más y darnos cuenta de que no podemos comer tanto cuando es demasiado tarde somos especialistas amigas nos va la cabeza muy deprisa nos va la cabeza demasiado deprisa sí y tenemos demasiadas ideas nos gusta mucho nos enamoramos mucho de nuestras ideas que esto creo que es un defecto no es ninguna virtud y el reto de simplificar lo hemos escrito bien grande simplificar es la clave este año pero ya ya estamos empezando mal te voy a decir ya hemos fallado el primer mes ya no estamos bien bueno bueno es para refrendarle el compromiso luego ya volvéis pero bueno retos eso es un reto para nosotras realmente no iba a decir que ha dicho hemos hablado de webs y buenas prácticas de webs dos tips muy rápidos de cómo sé que tengo una web bien hecha que me sirve para lo que más allá que sea bonita porque esto es las webs pueden ser muy bonitas pero las webs bonitas que no venden una castaña y no explican lo que hay y no captan pues para eso no la pagues entonces dos cosas así primordiales que debería tener una buena web que capta y que funciona para mí una es un buen copy es decir un buen discurso de marca con un propósito claro y un discurso claro con un valor diferencial bien explicado porque la web puede ser más o menos bonita pero si el mensaje que despliega esta web realmente es coherente es consistente tiene potencia tiene personalidad y me está enviando un mensaje claro y es capaz de compartir una promesa potente y clara ya tiene mucho ganado Miriam ¿tú quieres compartir algo? Yo estoy muy a tope con el tema de simplificar y simplificar en las webs también por Dios simplifiquemos esas webs creemos mundos simples en los que sea fácil encontrar lo que estamos buscando que sea fácil llegar a la conversión y lo que dice Irma que sea muy fácil que nos transmitan enseguida y que sea muchas veces a mí me crea mucho hay mucho ruido en las webs estás entrando dentro y hay mucho ruido por eso el mensaje que dice Irma como todo muy claro todo muy simple menos es más en las webs tengamos en cuenta esto guay porque todavía me encuentro gente haciendo webs donde más es más menos es más y además tengamos en cuenta 25 páginas y una página de 25 secciones este tipo de no porque además pensamos que las miramos en móvil por favor que sea fácil pero en el móvil tenemos muy poquito espacio y es muy fácil simple y después habéis hablado de una cosa muy interesante que ahora vamos a rajar un rato rentabilizar inversiones vamos a hacer esto del podcast esto del podcast es una inversión pero es una inversión a medio plazo o sea no es que he pasado mañana en el quinto capítulo os vais a forrar aprovechemos el altavoz para contar esto de las cosas cuando hablamos de rentabilizar son planes a un cierto tenéis un horizonte de esto del podcast a ver yo creo que como mínimo para poder sacar conclusiones un podcast debería estar activo un año o sea después de las investigaciones que hemos ido haciendo no podemos decir esto va bien o va mal como mínimo hasta que haya pasado un año ¿vale? y aún así mira Miriam y yo ahora llevamos juntas cuatro años no como emprendedoras pero sí como planificar vender las cuatro años y ahora estamos empezando a recoger muchos frutos que llevamos de semillas que llevamos plantando cuatro años posicionar una marca un proyecto o véase en este caso un podcast requiere de paciencia de tiempo de sembrar de trabajar de perseverar de no abandonar y de confiar ¿no? al final también pero también esto implica que has de tener un mindset una mentalidad muy fuerte porque si al tercer capítulo del podcast abandonas nunca sabrás que hubieras conseguido o sea es que no es tiempo suficiente para sacar conclusiones y lo mismo con una web ¿no? ¿cuánto cuesta posicionar una web? es que no es dos meses ¿no? y lo queremos todo muy rápido ahora y el retorno tiene que ser como muy inminente ¿no? y no va así todo negocio necesita sus tres primeros añitos amigas claro y cuánto cuesta posicionar un servicio o un producto ¿no? o sea parece que es que lo tengas que sacar y tú crees que se vayan a matar por el producto y piensas que si no se han matado ya no vale no, no vale no, tienes que darle tiempo ¿no? la gente tiene que conocerlo y tienes que explicarlo por arriba por abajo por el lado por el otro lado necesitamos tiempo la rentabilidad es tiempo y escucha necesitas escucha y tiempo escucha para pivotar para modificar para cambiar porque de lo que tú tienes en la cabeza lo que el mercado quiere probablemente hay unas diferencias suele haber suele haberlas suele haberlas entonces vas a tener que ser humilde humilde y flexible humilde y flexible y aceptar que vale voy bien pero tengo que ir ajustando y ahí ir aumentando la rentabilidad también luego cuando ajuste más yo recuerdo cuando empecé con el podcast que ahora va a hacer un año creo o ya lo ha hecho creo que ya lo ha hecho porque empezamos en el otro año cero feedback además yo estaba muy acostumbrada a la newsletter que la gente te responde ¿no? entonces es como mucho más inmediato y recuerdo pensar hostia es que llevo como 20 capítulos y nadie me ha dicho hostia como mola porque claro para decirte en un podcast hostia como mola tengo que buscar tu contacto o sea el esfuerzo es mucho mayor y sí que es verdad pues esto yo creo que a partir de los 6 meses y tal empezó pero claro imagínate no te escucho en un podcast voy a Instagram te busco te encuentro y te mando un mensaje directo esto es que te has flipado mucho con el podcast porque si no no lo haces entonces que el retorno es mucho menos tangible es mucho menos tangible por eso decíamos que requiere como de mucho mindset y yo creo que este tipo de proyectos o de sí de proyectos de ideas que lanzas al mundo han de ir acompañados de otros objetivos que no son retornos tan físicos como entiendo que ahora estamos hablando de un retorno de inversión más material véase dinero contratos ventas en mi página web o lo que sea entonces tiene que ir acompañado para mí para que tú tengas a lo que agarrarte y te siga alimentando la motivación de seguir trabajando en eso otros objetivos que son tangibles a otro nivel como por ejemplo nosotras hemos abierto el podcast por una necesidad personal de poder expresarnos mejor luego también otro de los objetivos es ser más cercanas y que la gente nos conozca a nosotras mejor porque al final la newsletter que últimamente le estamos metiendo mucha mucha chicha y estamos siendo muy transparentes muy honestas no deja de ser negro sobre blanco unas letras encima de un fondo pantalla y no deja de ser frío y nosotras no somos para nada personas frías entonces claro y tenemos una energía como muy alta y yo no sé si eso se percibe en la newsletter entonces teníamos esta necesidad de hacer sentir a la gente que nos que nos sigue y a la audiencia que nos acompaña en este viaje que como somos de verdad y el tono que tenemos cuando hablamos y yo creo que a partir de que nos conozcan en el podcast y nos oigan hablar leerán nuestras newsletters de otra manera también porque sabrán en qué tono digo yo las cosas en qué tono las dice Miriam y esto creo que ayuda mucho a generar relaciones auténticas y conexiones auténticas con la gente que puede ser tu perfil de cliente ideal al final esto recuerdo una vez una persona que yo no conocía que me oyó hablar y me dijo ala tía hablas igual que en la newsletter digo no es que escribo igual que hablo es como no hay más es así no hay no hay trampa ni cartón podríamos estar aquí rajando toda la tarde toda la mañana ver que tienen mucho que contar pero yo os recomiendo muy mucho que sigáis a estas chicas porque si os mola mi tono ellas son de este tono práctico directo centrado sin bla bla blu 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 de todo lo que yo no hablo que es de marketing redes estrategia con lo cual perfecto mil gracias por venir chicas por estar en esta primera entrevista a tres de verdades digitales y dejaremos aquí abajo vuestros contactos para que os sigan también en el podcast y descubran el tono de voz y de lo que habláis cuando os ponéis en materia de lo vuestro que te metéis ahí mogollón de pasión en realidad muchas gracias y a vosotros os veo y os escucho el próximo jueves en un nuevo capítulo de verdades digitales la sección de entrevistas de tecnología con tetas hasta el jueves